Y es tu culpa. ¿Mi culpa? Si hubieras retenido a Agustín cuando perdió la memoria, todo esto no hubiera pasado. Vos no tenés idea de las cosas que yo hice para retener a Agustín. ¿Y vos qué hiciste? Porque si Elena está con él es porque en su casa no encontró lo que buscaba. Si Elena hubiese sido la que se quedaba sin memoria, hubiese aprovechado la situación muchísimo mejor de lo que lo hiciste vos. Bueno, si tan clara la tenés, entonces decime qué tengo que hacer. ¿Qué ves que te diga qué tenés que hacer? ¡Quedate embarazada! ¡No puedo quedar embarazada de un tipo estéril! Agustín es estéril. Sí, es estéril. Pero él no lo sabe ni lo va a saber. Porque yo voy a tener un hijo de él, sea como sea. ¿Y qué pensás hacer? Me voy a hacer una inseminación con un donante anónimo. Y voy a decirle a Agustín que ese hijo es suyo. Estuve averiguando todo. Y vos no tenés idea de las cosas que yo hice para retener a Agustín. No tenés idea. Pero si yo no tengo un hijo de él, él me va a dejar. Y te aseguro que eso no lo voy a permitir, Pedro. ¡Felicidades! ¡Felicidades!